El presidente cubano Miguel Díaz Galner Bermúdez se reunió con representantes de la misión estatal cubana en Argentina y con sus familiares. Como sucede en encuentros similares a este, hizo una actualización acerca de la vida económica y social del país. Se refirió, entre otros temas, a las medidas que se adoptaron para enfrentar la situación energética, las visitas a las provincias para evaluar de cerca el trabajo en los territorios, las nuevas tiendas que venden en moneda libremente convertible y al incremento de la política de bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos. En la reunión, el presidente cubano felicitó a todo el personal de la embajada por su dedicación y empeño. Y gratificarle que nos sentimos muy orgullosos del personal de nuestra misión diplomática precisamente por esas muestras que hemos recibido como expresión con las contrapartes con que ustedes se relacionan en Argentina, de cómo ustedes trabajan, de cómo atienden, de cuán profesionales son, y sobre todo por la confianza que hay en que cuando se acude a la embajada hay respuestas sobre los problemas que se van tratando. Díaz Canel sostuvo también un encuentro con el secretario general del Partido Comunista de Argentina, Víctor Kopp, en el que abordaron diferentes temas de interés. Asistieron a la reunión el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Desde Argentina, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.